Música Le contaron mi tristeza Aún para que cuento este rol Me alivio es un poco mal Pero no como tu amor Y por mis llamadas De mi otra volgada Culpa el corazón Y por mis palabras Desesperadas No pienses que soy yo Y no me culpes a mí Soy solo marioneta Sin controles, sin sentir No me culpes a mí Yo soy solo un pasajero Con destinos y felices Junto a ti No me culpes a mí Soy solo una marioneta Sin controles, sin sentir No me culpes a mí Yo soy solo un pasajero Con destino a ser feliz No me culpes a mí Soy solo una marioneta Sin controles, sin sentir No me culpes a mí Yo soy solo un pasajero Con destinos y felices No me culpes a mí 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 ¡Gracias!